Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos por la variante de la ciudad de Ibagué Este día pues, yo no la transito mucho porque no vivo en Ibagué Y cuando voy para la línea pues me voy por Ibagué Hoy decidí venirme por acá para mostrar Ya pasamos el puente de la vida, el puente donde se cuida la gente La festa Nice, nice Bueno, entonces esta es la variante que comunica un ejemplo Bogotá, Cali, todo un carro tiene que pasar por acá Ahí ya le están construyendo la doble calzada Todavía no la han entregado pero pues Esa doble calzada va Me imagino que la entregan cuando la entreguen toda la línea Pero pueden observar Pueden observar todos los vehículos que transitan por acá Dicen que el 80% de la carga que entra al país Entra por Buenaventura Cabe resaltar que del valle salen muchas cosas Hay cuerno, hay azúcar, hay la ceboza que hay trebuco Muchas cosas salen del valle Y pues todos los días nosotros consumimos azúcar, por ejemplo Todos los días van a transitar trastomulas con azúcar, siempre Porque nosotros somos los encargados de mover el país Y lastimosamente estamos en un país donde no nos valoran Donde día a día no me estoy quedando Pero estoy diciendo lo que pienso y lo que obvio Día a día nos ponen más peajes Día a día los peajes incrementan su valor Y día a día los fletes siguen iguales Los fletes no suben Sube la CPM, sube los peajes Sube los gastos de la mula El mantenimiento de la mula Todo sube cada año Con el tema del IVA Que aceites, que llantas Día a día todo se vuelve más costoso Y día a día las cosas Se vuelven más complicadas de conseguir Pero se va parte de IVA Allí más arriba también se ve como un estilo de mirador Pero es algo muy bonito Gracias a Dios vivimos en una ciudad que es la ciudad musical de Colombia Un excelente vividero Ibagué es una ciudad muy tranquila, muy sana Una ciudad en la que usted puede salir a las 12, una de la mañana Y desde que no se meta a barrios calientes, digamos así Nadie le va a hacer nada La gente es agradable Es colaborativa, colaboradora, perdón Como todos los Ibagineños somos unas personas muy sencillas, muy humildes Que nos gusta ayudar y aportar cuando podemos hacerlo Vamos a asustarlos, vamos a asustarlos, vamos a asustarlos Aquí me acompaña en este viaje esta señora que está grabando Mi señora madre, ya la muestro La señora madre, hincha y aficionada del Club Deportes Tolima Quedamos detrás de este tanque Si tenemos la oportunidad de pasarlo, lo pasamos Vengan acá Pero si no, pues subimos al paso de Lágicamente pues estamos volando a Mars Tiene un motor Y ese X475 tiene una caja de 16, 9, 18 Entonces eso ayuda a que la mula sea más suelta Suba más rápido Pero pues tenemos que cuidarla, ¿no? Hay gente que tiene ranchera y eso la lleva siempre en Japón Y uno tiene que llevar el carro a una medida en la que En caso de algo, usted tenga acelerador Para que el carro le responda Ya vamos llegando a Boquerón Boquerón fue la salida de la ciudad de Ibaquén A la Martínica también es una suelta La Martínica pues es reconocida Porque Para muchos los transportadores A brillar las tomulas A limpiarlas A perdonar Vamos a ver si ahorita hay carros para Bueno, aquí hay una planta de calcio Pero también hay parqueaderas Aquí hay una patria de pulas Aquí era donde Aquí era el punto estrategico Para las personas que querían haber su colación Y aquí queda la planta de calcio Ahí La planta de calcio Bueno, teníamos ganas de parar a empetunar las llantas Pero pues, ya vamos tarde, vamos a sobre el tiempo, vamos con caídas de tiempo Entonces no vamos a parar, vamos a seguir así como vamos Y vamos a hacer Esta mula ahorita nos la vamos a pasar allí en un pedacito que hay de doble calzada Allí puede ser recta, hay eso, pero es doble línea Lógicamente es prohibido La doble línea significa que uno no puede adelantar con un vehículo Pero entonces, lógicamente muchas veces lo hacemos Y lo hacemos porque tenemos el espacio, la visión Y la seguridad de hacerlo con mucha responsabilidad Bueno, aquí pueden observar las trastomulas, los camiones La gente que para a brillar, a limpiar A sacarle el brillo, a sacarle el brillo Pero ahora sí vamos a pasar Pero ahora sí vamos a pasar Pues eso ya ah Las käctjas isation Resane Señigo le damos vía al que va más rápido que nosotros bueno aquí vemos que viene esta mula entonces le abrimos vía, le abrimos campo y ya que nos empieza a acabar la carretera entonces nos vamos cerrando ahorita pues más adelante miraremos y veamos vía los carros que vienen detrás eso también debemos de hacerlo nosotros tenemos que entender que vamos en una trastumula que subimos despacio y bajamos más despacio entonces nada se nos quita cuando vemos que está la carretera sola pues es bueno poner la dirección alta y que la gente le haga, que la gente pase porque la gente tiene más carro o porque las mulas van vacías o porque los buses andan más rápido ¿me entiendes? bueno allá al mano derecha pueden observar una vía nueva de la línea no, la que están construyendo aquí ya vamos llegando ya llegamos a Oquerón, ya pasamos la martirica la primera sencilla suavecito ¿no? suavecito ¿no? suavecito vamos a tomarnos un típico que par suavecito que par de años aquí conseguimos tintos desde 600 metros vamos a regalarle aquí una carca a un amigo ah pero no la viene manejando el chino no la viene manejando el chino le vamos a dar la carca pero no la viene manejando la viene manejando otro señor bueno eso si quiero aclarar ¿no? bueno no le da como alegría o como nostalgia salir de las ciudades donde no hay ¿no? bueno yo estoy típico, típico, típico típico de 600 metros típico de 600 metros oigan no va a haber tintera hoy bueno ahí pueden también observar todos los carros que vienen transitando ¿no? bueno hoy no hay tintera se perdió se perdió los 600 metros vamos a guardarlos vamos a guardarlos vamos a guardarlos pues digamos que la experiencia de transitar esta ruta casi todas las semanas me ha enseñado a bajar esta carretera siempre en Quinta con Bajo Quinta con Bajo para bajar así vean la mula baja a una velocidad de 30 km por hora en 600, 1700 revoluciones y no tocamos el freno tenemos que cuidar las bandas, cuidar los lavamientos, no arrastrar llantas para que las cosas no terminen esta chimera de brake light cabe resaltar que el que va subiendo es el que lleva la vía este camión viene con un zorro, con un zorro que es un zorro pues otro trailer a eso le llamamos zorro no se si sera el nombre el nombre especifico pero puede ser reconocido como zorro que mi mamá día a día me empayasa la cabrilla ella le puso esta línea en robots y ahora le puso esta eso ya no le he hecho la demora es que ella llega y baquea y ella la empayas nos toca cambiar de moto con andar a borrar la cabrilla pero pues bueno que mas de eso bueno ahí también pueden observar seguir observando como esta como va la construcción de de esta vía no aquí ya le metimos cuarta vean cuarta la palanca vamos en cuarta con bajo debido a que pues la alcanzamos creo que viene subiendo una mola en esta curva pues el que lleva la vía es que va subiendo no ah bueno vean venia la mola pero venia atrás entonces esta es de respetar dejar vida de cogerla suave y con su avena sin estresarnos y pues darle con cariño darle con fundamento y ya pueden observar un puente un día un poco entonces por aquí vamos mi gente espero que hayan disfrutado el video que les haya gustado y pues los quiero mucho sigan atentos al canal no olviden seguirme en youtube encuentran como ir a los otros colombia en facebook me encuentran como ir a los otros colombia y en instagram me encuentran como ir a los otros colombia la idea pues es seguir creciendo seguir haciendo las cosas con amor con dedicación sin ningún interés siendo humildes y disfrutando nuestro trabajo así que pues en la buena que dios no me diga allá veo que los dios chau